que tengo tres recetas deliciosas para compartir con ustedes, salir de este momento y comer unas ricas picaditas, unos dips, unos untables, no sé cómo sea, pero con muchos vegetales, muchísimo sabor y súper fáciles de hacer. Así que, por favor, vamos a presentar las tres recetas del día de hoy. Hacemos unos dips saludables y tan deliciosos, de verdad, no sé cuál elegir, cuál es el que más me gusta porque me encantan, los tres son bien distintos, o sea, como para todos los gustos, pero por favor, tienen que copiar, está larga la lista porque son tres recetas, así que arrancamos. Para el dip de tomate seco vamos a usar unos cinco tomates secos, unos 100 gramos de ricota, 50 gramos de almendras tostaditas, un poco de sal, pimienta y aceite de oliva, nada más. Para el dip de lentejas vamos a usar una taza y media de lentejas que ya están cocidas, tres pimientos de piquillo, ahora les cuento lo que es, sal, pimienta, pimentón y comino, y para el tercer dip que es una delicia, que es el de calabaza, vamos a utilizar dos rodajas de calabacín también cocido, una cabeza de ajo cocida también, asada, queso crema, solo la cantidad necesaria, apenas un toque de sal, pimienta, cúrcuma y mostaza en polvo, y vamos a servir estos tres dips con las nuevas salmitas deliciosísimas, muy rico, sí, ¿la verdad? ¿A quién no le gusta el momento de la picadita? No importa lo que hagas después, pero la picadita, ese momento como que de que inicia la reunión o el encuentro, es buenísima, y si vos usás ese momento para incluir alimentos saludables y ricos, es un colazo, porque es el momento perfecto para llenar de vegetales que no se ven tal cual como vegetales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que todavía se niegan a las picaditas con verduras, con palitos de vegetales, con trozos de vegetales asados como parte de esa picadita, entonces los dips ahí toman un rol protagónico, y la verdad me encanta que así sea, porque son riquísimos, ¿eh? Y tienen infinidad de posibilidades porque pueden utilizar muchas opciones y muchas combinaciones para hacer estos dips, de hecho estos son bien diferentes y utilizan bien distintas cosas como para que alguno de estos te tiene que gustar, alguno de estos te tiene que entusiasmar para probar, ¿eh? Así que vamos a empezar, vamos a empezar en orden, así no nos mareamos, ¿les parece? Sí, ahí está. Vamos a hacer un dip de tomates secos. Los tomates secos que hemos usado para otras oportunidades son estos, son tomates deshidratados, nada más, no tienen nada, ningún agregado de nada, ningún conservante ni ninguna nada, solo son medios tomates deshidratados, y lo primero que vamos a hacer con estos tomates es rehidratarlos, ¿está? ¿Por qué usamos tomates secos y los vamos a hidratar? Porque el sabor es distinto, el sabor es diferente totalmente, y así como están, los ponemos con un poco, los cubrimos, es lo que tengo acá, ¿eh? Con agua caliente, un rato, ¿está? No sé, unos 20 minutos más o menos, ¿ven? Esto es lo mismo, pero con agua hidratados, nada más. Y el agua de estos tomates, que si bien no la vamos a utilizar por completo, parte de ese líquido de hidratación sí lo vamos a utilizar para formar mismo este dip, ¿está? Entonces, ¿qué más le vamos a agregar? Almendras, almendras tostadas. Es un puñadito nada más, pero que le aporta mucho, ¿eh? No van a quedar crocantes, van a quedar hechas tipo una pasta, estas almendritas. Miren lo que es la cantidad, ¿ven? Miren, son dos puñaditos, de mi mano que es media chicuela, dos puñaditos de almendras. ¿Podrían utilizar otros frutos secos? Sí, por supuesto, cualquiera. Desde nueces, maní, desde almendras, castañas, todo. Cualquier fruto seco que tengan sirve para esta receta. Bueno, un toque de sal y pimienta, un chorrito de aceite de oliva y ricota. Es nada, es un pedacito nada más. Estos son más o menos unos 100 gramos de ricota. Yo ya lo tengo medido y pesado, pero es solo, el tema de la pesada acá, de la ricota, es solo para darles a ustedes una idea, una proporción, ¿está? La ricota, y esto lo aclaro porque sé que hay varios que no son fanáticos de la ricota, ni mucho menos. Bueno, en este dip, la verdad es que no toma gran protagonismo, no se siente para nada su sabor, pero sí le da mucho cuerpo al dip. Le da esa cremosidad que está buena y es un agregado natural, digamos, de proteína y calcio. Entonces, eso es a lo que voy cuando les decía recién, intentemos buscar opciones que estén buenas para este dip, que es, de hecho, un momento nada más de la comida. Bueno, entonces, vamos a usarla, en este caso, la procesadora pequeña, la del mixer, pero pueden solucionar todo con el mixer, hablando de mixer hoy, con el mixer tradicional o incluso en la licuadora también podría ser, podría ser a mano, sí, les va a llevar más tiempo, nada más tendrían que picar y recontrapicar todo bien, bien, bien chiquito para que quede con esa consistencia untable, ¿está? Bueno, por otro lado, tengo los tomatitos secos e hidratados, ya que los voy a escurrir en principio, no mucho porque algo de este líquido también vamos a utilizar, ¿eh? Ahí, yo puse un poco, puse algunos más de cinco, porque había algunos que eran medio chicuelos, medio chiquitos, entonces agregué alguna mitad más. Le voy a poner acá una pizquita de sal, primero poca, porque después así estamos a tiempo de agregar más si es que necesitamos. Voy a empezar a procesar esto y luego voy a agregar las almendras, porque va a ser más fácil después para integrar, ¿sí? Un chorrito de aceite de oliva, también enriqueciendo nuestro dip, no solo le va a dar untuosidad, sino que también le va a dar un rico sabor. Y ya, ya voy a ir sumando un par de cucharadas de esta agüita de remojo, que también tiene mucho sabor esta agüita, ¿no? Ahí. Vamos a empezar a procesar acá y ahora sumamos las almendras y ya entre dos patadas tenés pronto. Ahí está, ¿ves? Es mucho más fácil de hacer cuando ya tenemos la primer parte ya lograda, ¿no? Ahora sí, agregamos las almendras, que les recomiendo que las tuesten antes, siempre tienen más rico sabor. Cualquier fruto que vayan a utilizar para esta receta, pásenle una sartencita a fuego bajo para que se vayan tostando y que vayan perfumándose. Ahí está. Y acá nos aseguramos de que las almendras queden bien, pero bien moliditas. Y la consistencia se la van a ir dando a medida que van procesando, ¿está? Con esa misma agua que yo les decía del remojo de los tomates. Si quieren, pueden agregar otro líquido, ¿no? Si justo, no sé, si olvidaron de repente, no guardaron esta agua o escurrieron los tomates en la pileta, bueno, pueden agregar agua o pueden agregar un poquito más de aceite y nada más. Pero ya que teníamos el sabor ahí de los tomatitos, otra cosa que pueden hacer para esta receta y que queda muy bien, muy bien, es en lugar de tomates secos, pueden usar tomates asados, que no es lo mismo, pero que quedan muy bien. Sí, la única gran diferencia ahí es que los tomates asados van a quedar, por supuesto, con el sabor más concentrado, bien dulzones y deliciosos, pero con más líquido, entonces en ese caso no van a necesitar agregar ningún líquido más, ¿está? Pero quedarían muy bien también. Bueno, ya estamos como que liquidando acá la procesada, ¿eh? Vamos a asegurarnos nada más. ¡Ay, qué bien que huele esto! Y lo bien que sabe, ¿no? Todo este tipo de dips o patés vegetales o salsitas, todo esto perfectamente lo pueden guardar en la heladera, en un pequeño frasco de vidrio. Por supuesto que siempre va a depender de los componentes, ¿no? De ese dip, cuántos días va a durar en la heladera o no, porque estamos usando muchas cosas frescas, como por ejemplo la ricota. En el caso de la almendra no pasa nada, y los tomates secos tampoco, pero la ricota sí. Así que dos, tres, cuatro días bien envuelto, bien tapado. Ahí está, no pasa nada y lo pueden guardar ahí sin problema. Bueno, ya tengo uno de mis dips prontos, ¿eh? Mirá qué buena consistencia que tiene. Y alguna almendrilla ha quedado, ¿eh? Cosa que no me disgusta para nada. No puede quedar una almendra entera, pero un pedacito de almendra sí, sí. Un pedacito de almendra sí. Entonces ya vamos colocando, mirá, ya estoy poniendo en un pequeño recipiente y vamos a ir armando la picadita del día de hoy, porque ¿por qué tenemos que esperar el fin de semana para comer una picadita rica? ¿Por qué no? No. Y si es saludable, más, ¿verdad? Bueno, vamos dejando ahí pronta. Sí, totalmente. Gente, aparte, paren. Hablábamos el otro día, no me acuerdo qué preparación fue que hicimos, que yo les dije, esto perfectamente podría ser parte de un desayuno, una merienda. Era algo con vegetal o el hummus. Ahí está. La chimichanga. Pará, no, la chimichanga no era. Y en este caso también, más que, digo, es más que válido, tenés estos dips prontos en la heladera. ¿Por qué no una tostadita con esto en la merienda? A mí me encanta, la verdad. Bueno, vamos con la segunda de estas opciones saludables. Pero está bueno que se queden con lo saludable, pero quédense con lo rico, ¿eh? Miren que son deliciosos estos dips, ¿eh? Y en este caso tenemos una legumbre. Como protagonista son las lentejas. Lentejas, bueno, podría ser un hummus de lentejas, podríamos llamarlo así. Sí, sí, podría ser. La verdad que el nombre acá, llámenlo como quieran, pero están buenísimos. Los dips de lentejas le dan un sabor y también tienen esa cosita de la legumbre que está muy buena. Una taza y media tengo acá de lentejas. Lentejas que ya están cocidas. Obviamente, ustedes las pueden tener de cualquier forma, ya sea de lata, de frasco o naturales, cocidas por ustedes, las que sean. Ahí donde cobra, otra vez, vital importancia, ¿el qué? El stock del freezer de la legumbre ya cocida. Entonces, sacás del freezer, las descongelás en dos minutos y ya armas el dip porque es solo mezclar y procesar con el mixer. Así que, ven como todos los días les doy un motivo para tener cosas congeladas y adelantadas, ¿vieron? Bueno, ¿qué les vamos a agregar? Esto que me encanta. Es una conserva, sí, pero son unos morroncitos. Morroncitos, morroncitos en conserva. ¿Por qué se llaman pimiento de piquillo? Porque parecen un piquillo. Mirá, parecen un pico. Claro, estos son de origen español. Por eso son unos morroncitos chiquitos que tienen esta forma. ¿Qué pasa si no tengo pimiento de piquillo en mi barrio o no tengo pimiento de piquillo en mi casa y justo tengo lentejas y quiero hacer este dip? Podés hacer, agarras un morrón o un pimiento rojo, morrón rojo, incluso puede ser hasta verde. Lo que pasa es que el color rojo acá le queda muy bien. Un morrón rojo y lo vas a cocinar, ya sea en el horno o lo que más en la hornalla, literal lo que estoy diciendo. Agarrás el morrón entero, lavado, lo que más queda carbonizado, pero eso lo que hace es poder sacarle la piel. Estos ya vienen sin piel. Lo pelás y eso mismo lo usás para hacer este dip de lentejas. ¿Está? Entonces, yo lo voy a picar un poco nada más. Ahí y lo voy a agregar a mis lentejas que ya están cocidas acá. Ahí está. ¿Qué más le vamos a sumar? Bueno, los condimentos, que en este caso va a ser un poquito de pimentón, pimentón ahumado, tengo yo acá. Tengo comino, que me fascina cómo le quedan las lentejas. Para la sopa de lentejas, ¿han probado? Ay, qué delicia, con comino y con alguna otra cosita. No precisa mucho más. ¿Sos fanático de mí, en serio? Qué bien, qué alegría me da. Un poco de sal, le puse un poquito de pimienta. Y ahora, ojo que los pimientos de piquillo o cualquier pimientillo tienen mucha agua, ¿eh? Así que, sí. Vamos a procesar acá. ¿Qué le querés poner, Gonzalo? ¿Muzarela? Ah, no, no. ¿Vos querés hacer una muzarela tipo un provolone? Y arriba, ah, el pimiento. Está, el pimiento relleno con el quesito adentro. Eso es una delicia, como vos me enseñás. Eso es una delicia, ¿eh? Bueno, miren, vamos procesando despacito para no salpicar todo, nada más que por eso estoy dándole toques. Y claro, se va a quedar con un color rojizo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Pero además, muy rico, muy rico, muy rico. Muy. Si no tienen lentejas y tienen garbanzos, también lo pueden hacer. Si no tienen ni garbanzos ni lentejas y tienen porotos, también lo pueden hacer. Cualquier legumbre, la verdad. Cualquier legumbre acá cumple una, es esa función y nos van a quedar bien. Ahí está, acá sí, bien, todo bien molidito. ¿Se puede congelar eso? Si se puede congelar, sí. Ah, le están llegando preguntas a arroba Gonzalo Cairabú. Mirá vos, ¿eh? Está entusiasmado porque el Gonza se va de licencia mañana. ¿Estás contento porque te vas de licencia? Y bueno, si quién no va a estar contento. Pará, Frutti, ¿vos no estás de acuerdo con que Gonza se tome unos días? ¿Cómo cuando la genero? Si él trabaja acá todos los días. Ah, porque él dice que no trabaja nada. Pará, ¿y quién va a venir en tu lugar, Gonza? ¿Me va a ayudar alguien? ¿Julie Pintos? No, Julie Pintos está para la producción. ¿Viene alegría? Ay, qué buena noticia. Qué alegría que me da saber eso. Está pronto, está pronto. Miren qué rico esto, ¿eh? Mirá. Muy bien. Esto cuando lo llevamos a la heladera un rato, toma un poquito más de consistencia. Yo tenía todo a temperatura ambiente ahora, le digo por las lentejas básicamente, ¿no? Mirá, qué riquísimo. Yo no sé si ustedes se van a animar a hacer todo esto así, tal cual como lo estoy haciendo yo, pero de verdad se los recontra recomiendo, ¿eh? Pará, con respecto a lo que decía Gonza recién, si esto se puede congelar, sí, todo lo que está acá se puede congelar a no ser que, a ver, a no ser que, si las lentejas estaban cocidas y congeladas, no puedo congelar el dip así nomás, a no ser que a las lentejas le dé un pequeño hervor, aunque ya estén cocidas, como las vamos a moler, en este caso no pasaría nada, no interferiría. En ese caso sí podemos congelar el dip luego. No podemos descongelar un componente, procesarlo y volverlo a congelar así tal cual, sin haber pasado por un medio de cocción en el medio, ¿está? Nada más, eso es importante desde el punto de vista de la seguridad, digamos, y desde el punto de vista bromatológico, ¿eh? Ahí, dipsito de lentejas. ¿Hay gente que está diciendo que tiene que venir Julián a ayudarme? A mí me encantaría porque creo que se deje que coger con el tupper y que venga. Pero Juli tiene actividades, otro tipo de actividades en esta institución. Claro, él tiene otras tareas asignadas. Gonzalo, ¿qué me estás hablando? Bueno, bueno, pero no. Esperen, vamos a buscar un bowl. Voy hasta acá, un segundito. Porque para hacer el tercer dip del día, ya hice dos, ¿eh? Dos de tres. Escuchame, hoy avísenle a Valentín que salen antes. Sí, avísenle a Valentín y Lucía que manden las noticias nomás, ¿eh? Que yo vengo con un viento en la camiseta, escuchá. Bueno, pará, este dip es uno de mis favoritos, claro. Pero, ¿qué pasa? Tengo que tener dos cosas importantísimas para hacerlo previamente hechas. Una es la calabaza, zapallo. Pero, ¿qué pasa? Ahora, como estamos en temporada y como estamos haciendo zapallo o calabaza para otras recetas, es muy probable que hagas, para hacer un zapallo relleno, para hacer una sopa, que tengas este vegetal cocido. Entonces, cuando lo hagas, ya sabiendo esta receta, habiéndola visto a esta receta, guardá un pedazo de calabaza o de calabacino, de zapallo, criollo, de cualquier variedad, ¿eh? Lo que tengo acá son tres rodajas que son bastante finas, por eso voy a usar las tres y no dos, como les puse en la receta, que, repito, los dips, en realidad, no tienen una medida exacta de sus componentes, claro, es augímetro total. Y, entre otras cosas, según lo que tenés y según lo que te gusta, si querés darle más gusto a esto o al otro, eso lo vas modificando vos y no pasa nada. Están tres rodajas de calabacín que, en este caso, lo que hicimos fue cortarlas, por supuesto, con cáscara, como verán, las colocamos en una placa, en una asadera, para horno, porque se cocinan mucho más rápido si las cocinas así, en rodajas finas. Hasta que está tierna, se doraron, de hecho, un poco, cosa que le va a quedar delicioso a esto, hasta que está tierno como para hacer puré y listo. Sacamos del horno y pronto. Pero en esa misma asadera, en ese mismo momento en que vos llevas a cocinar, ya sea, las rodajas de calabacín para hacer esta receta u otra cosa, incluye una carne, una torta, una lo que sea, un pescado, ya que sé, ahí vas a llevar esto. Esto es la gloria envuelta en papel aluminio. Ya con la forma se dan cuenta lo que es. Acá tengo, en este caso, dos cabezas de ajo envueltas en aluminio enteras. Ahora las vamos a desenvolver y les voy a mostrar el resultado. Pero, en definitiva, lo que es esto es el ajo, la cabeza entera, con su cáscara, con todo. No hay que pelar, no hay que nada enterita como está, la envuelven en papel aluminio, una capa nada más de papel aluminio y la llevan al horno cuando el horno ya está prendido por otra cosa, ¿está? Pongan varias. Háganme caso porque les va a gustar tanto que van a decir cómo esto se lo quieren poner a cualquier cosa. Y es así. Pongan varias cabezas de ajo a cocinar cuando el horno está prendido por otro motivo. Ahí van las cabezas de ajo. Porque de acá adentro vamos a sacar una crema de ajo súper suave y deliciosa que se la van a querer agregar a todo. Van a ver de lo buena que queda, cómo el ajo queda suavizado y dulzón también de esa cocción que se produce en el horno. Y es increíble. Y en este caso, para este dip, es lo que le va a dar el toque magistral. O sea, es ese sabor picantón del ajo natural. Con su sabor característico que lo va a dejar impresionante. Esto se lo pueden agregar a todos los dips si quieren. Yo acá elegí uno para que no tenga todo ese sabor tan intenso, nada más. Entonces, el calabacín. Le vamos a retirar la cáscara. Sí, lo pueden cocinar sin cáscara de una también. Pero no les va a cambiar mucho. Ya está frío este. Siempre el puré de este tipo de vegetales, cuando lo hacen frío, es como que no larga tanto líquido. Y eso está bueno porque quedan más cremosos. Ahí, ahí está. Pelamos el calabacín y hago... Esta vez, este dip lo vamos a hacer a mano, digamos, sin mixer. Pero podría ser con mixer, ¿eh? Lo que pasa es que acá está todo tan tiernito que no es como que no es necesario, sí. Entonces, mira, vamos a empezar acá y empezamos a sumar el resto de los componentes. Le vamos a dar un toquecito, pero muy toquecito, de queso crema. Un par de cucharadas o incluso una cucharada. No, no, un poquito nada más, porque es para darle un poco de suavidad. Vieron que es muy fibrosa la calabaza o el zapallo. Entonces, para darle un poquito más de suavidad y de cremosidad, vamos a agregarle ese queso crema. Pero no es el ingrediente principal en este caso, ¿eh? O sea, no es que agarro queso crema y le ponga una cucharada de pureza al zapallo. No, es totalmente al revés. Y entonces, así como haciendo un repaso entre pitos y flautas, que tenemos un montón de vegetales en la mesa. ¿Se dan cuenta? Claro, todas cosas ricas, pero todas cosas sanas y nutritivas. Muy bien, sí. Sanísimo, te diría. Sanísimo como con lo que lo vamos a servir. Sí, señores. Ay, mirá, primero haces el puré. Y ya les voy adelantando esto. Sí, ahí, mientras termino de hacer el puré. ¿Con qué vamos a servir o vamos a proponer nuestros dips? Hoy van con las nuevas mini salmitas de Sanísimo. La verdad, las amamos. Son ideales para acompañar este tipo de dips o salsas u otras comidas incluso. No tienen gluten, atiendan. No tienen conservantes artificiales de ningún tipo. La verdad, no tienen igual tampoco, ¿eh? Y son riquísimas. Por supuesto que también tienen las... Estas las conocemos todos, ¿no? Las clásicas. Sí, estas. Estas son las mini, yo se las voy a mostrar ahora. Pero las clásicas que vienen envueltas en envases, no me sale, individuales. Claro, tienen de a cinco o de a doce paquetitos. Estas están buenísimas para llevarlas a todos lados. Porque te las metes en la cartera, en la mochila y tenés ahí ese snack, podríamos decir, saludable y que está buenísimo. Hoy con las mini salmitas hacemos la picadita. Que son divinas porque, claro, son más pequeñas. Entonces, para probar muchos dips son ideales. ¿Ves? Estas vienen en un único envase. Y así las vamos a servir. Son iguales, igualitas que las clásicas de siempre, pero así, pequeñitas. Claro, mini, mini salmitas. No le busquemos más nombres, chiquillos, mini salmitas, claro. Bueno, ahora las vamos a emplatar y las vamos a servir. Mirá, ya. Las coloco acá para que todos puedan probar los dips deliciosos que acabamos de hacer, ¿eh? En casa son furor, furor. Ahí, muy bien. Ya tenemos entonces las salmitas, las mini salmitas prontas para la mesa. Bueno, vamos a terminar el último dip. Mirá, puré de zapallo. Acá agrego el queso crema que les decía. Es un toque nada más, ¿eh? Y se lo agregamos al puré, no al revés. Ahí, una cucharada y me parece que estamos. Según el queso crema que utilicen, será después que tanta sal le agreguen, ¿no? Si es un queso bastante saladito, no le pongan nada de sal. Ahí, vamos mezclando. ¿Vieron cómo el doradito que ya tenía la calabaza se sigue viendo acá, ¿no? Queda un color espectacular. Pero hablando de color, mirá lo que le voy a agregar, que además va a intensificar ese color natural del zapallo. Le vamos a poner una cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma nos hace bien, está buena y además le potencia el color, en este caso, natural, que ya tenemos acá. Y esto que tengo acá es mostaza en polvo. Sí, poca cal... No, hoy la verdad... Para cuando decís no te faltó nada, es que no me faltó ningún ingrediente, decís, o sea, cosa de tu trabajo. Ah, está, 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 está. Yo pensé que estaba festejando que la habías embocado con todo hoy. Tipo, qué bien, no faltó nada. Como diciendo, pero, ¿cómo, señor? Le voy a poner apenas una pizca de sal y pimienta. Ahí está. Le voy a poner un chorrito, pero muy delicadito, de aceite de oliva. Y me está faltando, ojo, eh, el toque magistral que se lo dejé para el final para mostrarles lo que pasa cuando yo abra. Sí, esto, chiquilines, si nunca lo han probado, yo sé que esto lo hemos hecho otras veces acá, eh, no es un dato nuevo, pero prueben a hacerlo, van a ver que tengo razón y que después van a hacerse un churrasco y le van a querer poner esto, van a hacerse una moñita, le van a querer poner esto, van a hacerse una tostada y le van a querer poner esto. Bueno, mirá, desenvolvemos acá. Esto demora, hasta que está tierno, te das cuenta, apretás acá, cuando está blandito ya está, pero ponele unos 20, 30 minutos, más o menos, de horno y ya está. No tenés que agregarle nada al papel, acordate. Mirá, abrís, abrís así y ya empezás a ver cosas buenas acá, eh. Mirá toda la caramelización ahí en el papelito. O sea, acá pasaron cosas. ¿Qué vas a hacer ahora? Le vas a cortar así. Ahí, ¿está? Y ahora, atendeme esto, vení, mirá, ahí. Mirá esto, vas a apretar, desde atrás hacia adelante y mirá esto, mirá esto. Mirá esto. Ay, qué delicia. ¿Viste? Impresionante. Mezclamos acá, terminamos ya. Ahora sí, está pronto este dip que les digo, les va a encantar. Les va a encantar. Bien mezclado, bien mezclado. Sí, yo sé que estás pensando, pero una cabeza entera de ajo no es mucho. Bueno, se suaviza mucho el sabor cuando el ajo está cocido. Mucho se suaviza. Pero para, igual se siente el sabor a ajo y es una delicia. Pero no es como picar una cabeza entera de ajo y ponerla cruda acá. No, no es lo mismo. Háganlo, les va a encantar. Yo sé por qué les digo, yo los conozco a ustedes, ¿eh? Yo los conozco. Les va a encantar este dip también, ¿eh? Perfectamente se podría hacer con boñato, perfectamente se podría hacer con zanahorias y todo el resto igual. Y una delicia, ¿eh? Bueno, vengan para acá. Mirá el festival picadesco que tengo acá. ¿Ves? Y todas las posibilidades, no todas no, algunas de las posibilidades que vos podés presentar esta picadita. Mirá, dips así individuales, más chiquitos en tabla. Hacés un trío de dips. Mirá esto. Divinos quedan, ¿vieron? Y las mini salmitas para degustar y disfrutar este festival. Vamos a ponerle este festival de dips del día de hoy. Así que, por favor, copien la lista de ingredientes que van a necesitar porque son muy fáciles. ¿How deep is your love? ¡Es bueno! Bueno, es muy bueno. Para el dip de tomates secos, vamos a utilizar 5 tomates secos, 100 gramos de ricota, 50 gramos de almendras tostadas, sal, pimienta y apenas un chorrito de aceite de oliva. Para el de lentejas, usamos una taza y media de lentejas cocidas, 3 pimientos de piquillo, sal, pimienta, pimentón y comino. Y para el de calabaza, utilizamos 2 rodajas de calabacín cocido, ajo asado, queso crema, sal, pimienta, cúrcuma, mostaza en polvo y servimos con las mini salmitas. ¡Nos vamos! Pero antes le mandamos un saludo a Helen, que nos mira siempre. Beso grande y para todos ustedes también. Gracias por acompañarnos todos los días. Los queremos mucho. Le mandamos un beso grande, ¿eh? Mañana... ¡Ay, mañana lo que voy a cocinar, Gonzalo! Y no vas a estar... Mañana vamos a hacer una entraña rellena y arrollada. Perdón. ¿Viste? Eso te pasa por tomarte día libre. Bueno, nos vamos. Nos vemos mañana. Gracias. Chau. No fue a propósito. ¡No!